Se acabaron los debates, ya no tenemos dudas. Daredevil es oficialmente canon en el MCU. Ya que a ver, en este video les traigo una información de ultimísimo momento que tienen que ver sí o sí hasta el final, porque justamente vamos a estar hablando de la confirmación 100% oficial de que la serie de Daredevil que se transmitió en Netflix y eventualmente en Disney+, es 100% canon dentro del universo cinematográfico de Marvel y no se aceptan debates. Ya que como saben, en unos pocos días va a estrenarse la serie de Echo, la cual como saben es un spin-off de la propia serie de Hawkeye y también de Disney+, pero lo curioso, o más bien lo único que nos llama la atención de esta serie, es que vamos a volver a ver al Daredevil de Charlie Cox con el clásico traje rojo de la serie de Netflix, junto también al Kingpin de Vincent D'Onofrio, el cual va a tener un papel sumamente importante a lo largo de estos 5 episodios que va a tener la serie. Y no es para menos, ya que Wilson Fisk funciona como una especie de padrastro para Maya López, tanto en los cómics como también en el universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, gente, como les decía al principio del video, tenemos que hablar de esta confirmación 100% oficial, porque si bien desde que se confirmó que Charlie Cox volvería a interpretar a Matt Murdock y que Vincent D'Onofrio volvería a interpretar a Kingpin, ya era bastante obvio el hecho de que Marvel estaba intentando canonizar esta serie. Sin embargo, cuando preguntaban a Kevin Feige o algún productor, ninguno daba una respuesta al 100% certera, y además en las redes sociales o incluso en algunos medios serios, se la pasaban diciendo de que con Daredevil lo que iban a hacer era una especie de soft reboot. Sin embargo, ese soft reboot del que hablaban, en el cual se ignoraría el pasado de Daredevil y de Kingpin, para contar nuevas historias con los mismos actores, pero no como tal la misma versión de los personajes, ha sido totalmente desmentido el día de hoy, ya que recientemente Marvel ha liberado un nuevo tráiler de la serie de Echo, en el cual justamente ha confirmado que la serie es canon, ya que este avance está completamente enfocado en la figura de Kingpin, y comienza mostrándonos varias escenas que están sacadas directamente de la serie de Netflix. De hecho, una de las primeras cosas que muestra el avance es el como el joven Wilson Fisk había matado a su padre como era un niño, tal como mostraron en la serie Daredevil, y no recrearon la escena ni nada, es directamente el mismo momento sacado de la serie de Daredevil, razón por la cual en el resto del avance reciclan más cosas, como algunas escenas de acción o momentos impactantes que tuvo la serie de Netflix, entre ellas el icónico momento en el cual Kingpin termina matando a un tipo, cortándole la cabeza en el auto. Además de eso, también hemos tenido algunos momentazos del propio Daredevil, el cual en el medio de estos flashbacks a blanco y negro aparece a color, teñido de puro rojo, diciendo la icónica frase que había dicho en la serie, que textualmente era Estoy pidiendo perdón por lo que voy a hacer. Y al igual que hicieron con Kingpin, nos muestran unas cuantas escenas de Daredevil de Netflix peleando, y acá ya saltamos algunos momentos que también tuvo Kingpin con Masha López en la serie de Hawkeye, ya que como les recuerdo, esta serie es un spin-off de lo que vimos en Hawkeye, así que era lógico que también beban bastante de lo que sucedió en esa serie. Aunque bueno, lo importante es este cartel que les estoy mostrando acá, ya que Marvel lo grita a cinco voces, que justamente es que Kingpin ha regresado. Y después de esto nos muestran algunas escenazas de Kingpin de espaldas con traje blanco, manteniendo un poco esta figura gigantesca que ya habían plantado en la serie de Hawkeye, y mostrándonos algunos momentazos como este en el cual Kingpin está gritando por alguna razón, y se lo ve sumamente desatado, aún más que en la serie de Netflix. Y ya a partir de este punto es todo material nuevo, de hecho vemos un momento en el cual el propio Daredevil está cargando su palo, y tenemos algunos segundos más ahora en buena calidad de la pelea que va a tener Daredevil contra el personaje de Echo. Que les recuerdo que esta pelea ya se había filtrado y yo ya la comenté en el canal por si quieren ir a verla, pero ahora se está diciendo bastante que esta pelea podría ser muchísimo más larga, y algo que ya parece un hecho es que Daredevil solamente va a estar apareciendo en el primer episodio de la serie, ya que como tal el personaje secundario de esta misma va a ser el propio Kingpin. Y bueno gente, por ese lado creo que solamente hoy podemos festejar, todo es felicidad, todo es alegría, Kingpin y Daredevil han vuelto oficialmente al universo cinematográfico de Marvel, y me alegra saber que los defensores, el Punisher, la mano, todo eso es completamente canon dentro del MCU. Así que si querés que siga comentando estas noticias te pido que por favor le des un tremendo like al video y te suscribas, y si te pinta a seguir aprendiendo más del multiverso Marvel te recomiendo que te veas este video que te dejo por acá.